normas para seleccionar ese contenido primero deben estar considerados los contenidos que se quieren medir los cuales deben ser explícitos y conocidos a priori por los estudiantes miren y esto es sumamente importante sumamente importante es responsabilidad de todo docente de indicar qué tipo de examen se va a dar si es objetivo cuáles son las áreas en que va a considerar para la parte objetiva si hay preguntas de discusión cuáles son las áreas que van a ser atendidas porque hay un principio ético en evaluación que se llama autonomía y autonomía no es otra cosa que el derecho que tiene el estudiante de estar informado de su proceso evaluativo y un examen es proceso evaluativo por lo tanto es responsabilidad del docente indicar qué tipo de examen se va a dar y qué tipo de pregunta eso es importante que lo tengamos en cuenta verdad las preguntas deben referirse a los aspectos más importantes de ese contenido y eso se da verdad en este yo yo pienso que la planilla de especificaciones yo se las presento a los estudiantes antes de dar a la prueba para que ellos más o menos vean no le presento el ítem pero le digo este es el contenido y este es el tipo de pregunta que voy a usar si es objetivos si es de opciones múltiples si es pregunta abierta ellos conocen eso entonces el número de ítems para cada aspecto del dominio a evaluarse debe ser proporcionada la importancia de los contenidos a ser evaluados uno no debe porque por el principio ético de la autonomía de incluir en el examen material que no ha sido discutido porque hay una hay una violación de ese principio de autonomía y de la justicia también del principio de justicia se deben conocer previo a la elaboración de la prueba cuáles son los objetivos alcanzados así como las capacidades o competencias desarrolladas que han de ser evaluadas por ejemplo yo tengo la yo he trabajado mucho con los profesores de química orgánica en río piedras de hecho trabajo todos los semestres revisando sus pruebas y todos los ejercicios que ellos presentan en sus pruebas están relacionados a los objetivos terminales que ellos indicaron y que están en los prontuarios que ellos te dan a los estudiantes y entonces ellos le dicen el peso que va a tener en el examen cada uno de esos objetivos las preguntas deben ser presentadas de modo tal que impliquen una dificultad creciente usualmente se suelen colocar al inicio las más sencillas luego se van aumentando en dificultad hasta el máximo dificultad verdad y usualmente se termina con preguntas de menor dificultad qué pasa aquí aquí nosotros tenemos un problema estas son las sugerencias de la verdad los que hacen pruebas pero aquí tenemos un problema sobre todo cuando usamos moodle porque si usted hace una prueba en moodle los que han trabajado pruebas por ejemplo de opciones múltiples en moodle saben que uno puede aleatorizar verdad la presentación de las preguntas para distintos estudiantes incluso puede aleatorizar el orden de las respuestas si a un estudiante le tocó la 1 a otro estudiante a lo mejor la primera pregunta es la 12 ok y si a un estudiante le tocó a la 1 con a b c d y la contestación era la b puede ser que a otro le toque la 1 donde se aleatorizó la respuesta y sea otra otra letra verdad aquí entonces tenemos un problema porque puede ser que eso haya un estudiante o varios estudiantes que la primera pregunta que se le presente en ese examen en moodle sea la más difícil así que en cierta medida estamos violentando un poco las normas verdad si hacemos eso no y mucho y esto y eso se discutió en la operación río piedra porque hubo estudiantes que llevaron casos al procurador del estudiante de que tus exámenes en la primera pregunta lo bloqueó y no pudieron hacer lo demás verdad estuvieron tanto tiempo tratando de hacer esa primera pregunta que no pudieron trabajar el examen y es porque aquí se violentó un poco verdad esa normativa así que es algo para considerar no si todas las preguntas más o menos tienen el mismo nivel de dificultad no hay problema pero si está incluido en ese examen preguntas difíciles y preguntas de dificultad verdad variadas pues tiene que tener cuidado y cómo no hace eso yo le voy a decir más adelante conviene que las pruebas especialmente las departamentales sean sometidas a la opinión de expertos a otros colegas verdad o especialistas en psicometría siempre que usted dé una prueba trate de que alguien la revise no sobre todo si son departamentales usualmente las pruebas verdad en muchos departamentos por lo menos en río piedras matemáticas química física y biología trabajan pruebas departamentales los cursos iniciales estos profesores se reúnen yo he colaborado con los de biología muchísimo y con los de química con los de química prácticamente todos los semestres nosotros hacemos análisis de las pruebas analizamos las preguntas ellos ellos hacen una apreciación de los niveles de dificultad que ellos entienden verdad que tiene la pregunta antes de montarla y entonces se monta la prueba y luego se somete a análisis y se evalúa en qué medida su apreciación de los niveles de dificultad fue adecuada más adelante voy a dar un ejemplo ok así que conviene yo yo a veces en la facultad por ejemplo está está cuando nosotros estábamos verdad nos reuníamos en la facultad presencialmente yo escuché a unos estudiantes desde mi oficina hablar de un profesor de que el profesor era muy buen profesor pero sus exámenes tenían problemas los estudiantes no salen bien en los exámenes y como era colega de mi departamento me acerqué a él y le dije mira los estudiantes dicen que tú eres muy buen profesor pero tus exámenes ellos tienen dificultad porque dicen que no están bien redactados y el profesor era un psicólogo entonces me dice fíjate yo me he dado cuenta me he percatado de eso es cierto yo creo que mis exámenes tienen problemas entonces él me dijo tú quieres revisarlos y yo los revisé y le dije carlos en hay perdón le dije profesor este sí es cierto sus exámenes tienen muchas muchos problemas de estructura no se entienden aquí puede haber son imprecisas las opciones hay confusión en la premisa es demasiado larga confunde y entonces empezamos a trabajar sus pruebas y el profesor terminó haciendo una investigación sobre sus pruebas y fue mejorando significativamente la redacción de sus pruebas así que lo que les quiero decir es que es conveniente que se consulte con otros colegas verdad mira evalúame esta prueba y eso no está mal verdad demuestra la colegialidad que debe haber entre los docentes en un departamento ok características de los ítems deben enseñarse a las competencias y contenidos relacionados con el curso todo y eso le da el sentido de validez de contenido verdad deben ser independientes entre sí un un ítem no debe ser no debe proveer información para otro o no debe ser pie para otro ítem la contestación de un ítem no me puede no me puede dar pie para yo hacer otro ítem no pueden estar interrelacionados deben ser separados ok y exhaustivos en cuanto a la información necesaria para su resolución ahí tiene que estar toda la información necesaria para poder hacerlo la respuesta de un ítem no puede ni debe ser condición para la resolución de ninguno de los siguientes ítems verdad es una de las consideraciones importantes no deben no deben incluir nombres de ficción o distractores poco creíbles en una prueba deben de plantearse ítems de diversos grados de dificultad fácil es muy fácil es fácil de mediana dificultad difíciles más adelante vamos a ver esto entonces para para una prueba objetiva hay una diversidad de tipos de ítem en el caso de de moodle moodle permite acomodar parte de esta diversidad por ejemplo respuesta alterno binaria que sería cierto falso y moodle lo provee ejercicio de correspondencia que son pareo moodle lo provee ejercicio de respuesta breve menciona llena blanco se puede trabajar también en la plataforma ejercicio de selección opciones múltiples a los llamados escoge también los provee ejercicios de ordenamiento orden de sucesos por ejemplo ordenes cronológico entre otros ok este tipo de ejercicio son muy comunes y moodle trabaja muchos de ellos de manera bien adecuada en el moodle las opciones múltiples verdad aquí puede ser una contestación o varias donde puede haber calificaciones parciales verdadero o falso verdad en moodle se puede hacer llena blanco llena blancos numéricos los permite preguntas para calcular verdad se los permite también moodle así que va hay una variedad y yo creo que eso es una bondad que tiene esta plataforma yo no voy a trabajar nada sobre la plataforma simplemente verdad decirle que si usted lo hace en moodle pues se le hace más fácil porque se auto corrige ahí preguntas de discusión tiene dos tipos de pareo el pareo y el pareo aleatorio no voy a entrar en ellos verdad y lo que le llama embedded answers close que permite mezclar varios tipos de preguntas una sola pero esto requiere unas codificaciones verdad y trabajar un poco con un poco de manejo manejo de codificaciones en moodle un poquito más difícil selección múltiple todo o nada selección múltiple calculado verdad que usted calcula un valor y preguntas para calcular de modo simple así que todo este tipo de ejercicio lo permite lo permite mover ok bien no no voy a trabajar estas dos verdad pero ok vamos a las consideraciones generales de opciones múltiples primero ese tipo de ejercicio de opciones múltiples es aquel en cual el examinando selecciona la respuesta correcta dentro de un conjunto de opciones tiene dos componentes un enunciado premisa y opciones verdad ese enunciado premisa es el estímulo para la respuesta y usualmente utilizamos una pregunta formulamos una pregunta o un enunciado incompleto muchas veces se crea como una verdad una información base se hace una pregunta y entonces viene la respuesta o hay una aseveración incompleta que las respuestas la completa hay esas esas son los dos tipos entonces están las opciones que incluyen una que es la respuesta y varias que son incorrectas son distractores pero que deben ser plausibles deben estar relacionados a la temática deben estar relacionados a la temática para que los estudiantes piensen no adivinen ventaja de los ejercicios de selección múltiple se califican con rapidez y objetividad puede calificarse mecánico manualmente reduce la probabilidad de adivinar si está bien construido y facilitará la recolección de datos para hacer análisis psicométricos verdad y determinar características esas características psicométricas que son importantes y por qué yo digo esto porque nosotros los profesores los docentes somos susceptibles a demanda verdad un estudiante puede puede demandarnos porque la prueba no medía lo que eso no era válida tiene todo el derecho de llevarnos al procurador del estudiante y más allá si así lo entendiera verdad así que para uno asegurarse de que uno tiene evidencia es bueno que usted haga cierto análisis de sus pruebas por lo menos que usted tenga una premia de especificaciones donde aparezca ahí la validez de la misma no porque uno nunca sabe a dónde puede llegar y más en estos momentos de la virtualidad verdad donde nosotros muchas veces ni vemos a los estudiantes desventaja de este tipo de ejercicio de opciones múltiples primero se requiere mucho tiempo para la redacción de este tipo de ejercicio es difícil redactar buenos ejercicios para medir niveles de pensamiento más complejos tales como síntesis y evaluación solamente podemos llegar si está bien construido a análisis la premisa de un enunciado debe ser clara, breve y se debe entender verdad debe ser redactar el lenguaje comprensible para el que responde referirse a un solo contenido debe ser expresada de preferencia en modo positivo y cuando implique la inclusión de información textual también se debe poner en comida y acompañar la referencia de la fuente si es verdad está relacionado a una fuente que hay que entonces poner la referencia tenemos unos diversos tipos de ítem el de mejor respuesta por ejemplo en este algunas de las proposiciones son verdaderas y el estudiante debe determinar cuál es la mejor cuál de las siguientes ilustra mejor verdad ilustra mejor o cuál es la mejor contestación pues mire ahí lo que está diciendo es que hay varias que pueden ser y este tipo de ejercicio es bien difícil porque el estudiante tiene que leer mucho tiene que conceptualizar déjame ver cuál es la mejor porque hay dos o hay tres que pueden ser y entonces se les hace difícil y le toma mucho tiempo yo no voy a discutirla verdad pero aquí tenemos varias que pueden ser ok los que son de ciencia saben y este ejercicio toma mucho tiempo ok por ejemplo este otro utiliza la imagen anterior para contestar el siguiente ejercicio una molécula de acetona puede formar el láser de hidrógeno con entonces te dan las tres moléculas de agua moléculas de acetamida otras moléculas de acetona entonces la respuesta correcta es uno solamente dos solamente, tres solamente, uno y dos solamente uno, dos y tres otro tipo de pregunta que es muy compleja y el estudiante le va a tomar tiempo pues si usted va a incluir este tipo de preguntas trate de que sea de las preguntas que va a poner al final del examen no comience con este tipo de preguntas porque puede causar ansiedad y el estudiante perder mucho tiempo al trabajarla por ejemplo miren esta con respecto a esta estructura química de calciferol ¿verdad? vitamina D2 le dicen las regiones uno, dos y tres entonces el estudiante tiene que empezar a ver todos esos enlaces todas esas estructuras y empezar a comparar uno, dos y tres, uno y dos y el tres acá o sea es una pregunta compleja esas preguntas se ponen al final si se van a hacer ¿ok? no deben comenzarse en un examen imagínense que todas las preguntas sean así pues ya estamos hablando de un examen muy difícil reglas para su redacción cada ítem de selección múltiple debe consistir de una sola idea o un solo tema en este caso aquí tenemos dos ideas ¿verdad? en qué año ocurrió el grito de lares y cuál fue una de las causas que contribuyeron al fracaso de este movimiento libertador en Puerto Rico piense que si yo me sé el año no tengo que saberme la causa primero porque el año no se repite y segundo porque es lo que me sé así que yo digo mira es la vez porque fue en 1868 pero yo no sabía que era por la falta de apoyo del sector político liberal ¿verdad? eso yo no lo sabía pues se enmascaró un poco mi ¿verdad? mi conocimiento porque el profesor no sabe o la profesora si yo sé las dos cosas pues aquí lo que se debe hacer es separar separar los dos uno que sea el año y otro que sea la causa una posibilidad que alguien ¿verdad? sugiere es que el año se repita o sea que la A fuera 1868 y entonces la C y la D ¿verdad? que fuera el mismo año también pero entonces no sé yo ¿verdad? estoy en contra de eso porque la regla dice que cada ítem de selección múltiple debe consistir de una sola idea y ahí hay dos ideas el año y la causa la premisa de una pregunta no debe depender de la premisa de otra en este caso esta pregunta seguía a la pregunta anterior del grito de la Ares la decía los responsables de esta acción fueron los y el estudiante se ¿verdad? se desconecta imagínense que que este examen es un examen que va a ser seguido del anterior pero si esta pregunta está ¿verdad? aleatorizada y queda en la número 10 o es la primera uno dice ¿pero de qué acción me están hablando? así que la premisa debe tener toda la información para poder contestarse ¿verdad? porque aquí está asumiendo que el estudiante está refiriéndose a la premisa anterior ¿ok? y eso es un error que puede ¿verdad? agravarse con la la aleatorización de las preguntas en una prueba primero redactar la premisa en forma positiva de ser posible si se redacta en negativa hay que resaltarlo por ejemplo ¿cuál de las siguientes aseveraciones no corresponde a la escala de razón en medición ¿verdad? no no corresponde ahí quiere decir que todas son razón menos una que sería la C la Leti obtuvo 70 puntos en tu examen de español porque esos 70 puntos se dan en escala de intervalo no de razón así que esa que no es hay que resaltarla ¿ok? sí se va a utilizar se sugiere que no se use pero si se usa hay que resaltarlo si la premisa es una pregunta o un enunciado completo las alternativas deben si la premisa es una pregunta o un enunciado completo las alternativas deben comenzar con mayúsculas ¿verdad? si es continuación de una oración comienzan con minúsculas excepto si es un nombre propio por ejemplo ese es un caso en que hay una aseveración que lo completan las opciones la inteligencia es un atributo que se mide con mayor validez mediante pruebas estandarizadas ¿verdad? pues cada una de las alternativas comienza en minúsculas porque es continuación de una oración ¿ok? si fuese una pregunta pues cada una de ellas empezaba en mayúsculas ¿ok? la premisa no debe poseer información irrelevante o adicional sino contener la información que sea necesaria esto parece un examen estos son ejemplos de exámenes la conquista de México para la corona española motivó a muchos españoles a marchar a la búsqueda de oro lo cual afectó el desarrollo de otras colonias el conquistador de México quien salpó desde Cuba fue fíjense que hay mucha información irrelevante que hace que el estudiante pierda tiempo se desconecte un poco ¿verdad? de lo que le están preguntando que es que ¿quién conquistó a México para la corona española? ¿ok? así que se puede hacer un poco más sencilla esa premisa y no le quita a lo que se está buscando debe existir congruencia gramatical entre la premisa y las alternativas por ejemplo cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto se le conoce como un al estar ¿verdad? un pues ya uno sabe que molécula no es contestación no sería contestación porque uno no dice como un molécula así que uno lo que puede hacer es cuando una partícula exhibe una carga eléctrica en un compuesto se le conoce como y ya ¿verdad? no tiene que poner un una por eso lo complica se le conoce como un le conoce como electrón ión molécula protón se le conoce como molécula se le conoce como electrón ¿ve? no hay ningún problema ahí pero el hecho de que esté según le da la clave al estudiante evita el uso de palabras claves que puedan indicar la respuesta correcta en este caso hay una palabra en la premisa que lleva a la contestación que durante la colonización a los españoles se les encomendaba un territorio iba a la supervisión de la corona establecieron encomienda eso puede ocurrir que el estudiante diga mira me contestaron la pregunta en la premisa o que el estudiante diga no puede ser encomienda porque estaba en la premisa así que no puede ser encomienda o sea que conteste equivocadamente ¿verdad? porque la palabra encomendada lo llevó a error así que no se debe trabajar el ítem donde haya una clave en la premisa ¿no repite información en las alternativas que puede ir en la premisa? por ejemplo ¿cuál de las siguientes respuestas define lo que es la fotosíntese? y todas empiezan con un proceso mediante cual las plantas ¿verdad? ahí es donde tiene que leer mucho pues todo eso se puede cambiar ¿verdad? y voy rápido por la hora a la fotosíntese con un proceso mediante cual las plantas ¿verdad? se acortó se simplificó el ejercicio y pregunta lo mismo ¿ok? recuerden que les voy a enviar después la presentación así que la van a tener aquí es que aquí había dos opciones ¿correcto? ¿cuál de los siguientes representa un compuesto? pues hay dos ¿verdad? la C y la D son respuestas y solamente había una posible respuesta en la medida que sea posible no utilice ninguna de las anteriores o todas las anteriores esto no se recomienda no se recomienda si se usa se usa con cautela ninguna de las anteriores pero se debe evitar todas las anteriores ¿ok? todas las alternativas deben ser atractivas y corresponder al mismo contexto o situación en este caso ¿quién fue el líder que logró la concesión de la Carta Autonómica para Puerto Rico a finales del siglo XIX? la C y la la C y la la B y la C no corresponden a ese contexto histórico ¿verdad? así que solamente se puede escoger entre la isla de que sean distractores plausibles ¿verdad? debe mantenerse uniformidad en la extensión de las alternativas muchas veces redactamos la opción correcta más larga mejor ¿verdad? más completa y eso le da una clave al estudiante y descuidamos las otras así que traten de que las opciones sean más o menos ¿verdad? en extensión parecida evite que información de un ítem le dé la clave al estudiante para contestar otro ejercicio dentro de la prueba cuando las alternativas indiquen cantidades o fechas deben colocarse en orden ascendente esto también es una regla que no se atiende cuando si nosotros ¿verdad? las opciones las ponemos también aleatorizadas no van a salir en orden así que entonces en este caso la estaríamos obviando ¿verdad? porque si aleatorizamos también las alternativas pues pueden salir en cantidades diversas que no sean en orden ascendente así que esa yo no tengo problema con que esa se ¿verdad? se cambie pero yo preferiría aleatorizar las respuestas no las preguntas alterna la posición de la opción correcta no creo una regla que los estudiantes puedan descubrir ¿verdad? entonces vamos a ver vamos a ver algunos ejercicios primero de memoria para que ustedes vean la diferencia entre memoria comprensión aplicación y análisis aquí tenemos cuatro ejercicios de los cuatro niveles la ética describe al ser humano principalmente en términos de su desarrollo fíjense que esa contestación surge inmediatamente porque hacemos una conexión entre ética y moral ¿verdad? casi una asociación ¿verdad? instantánea ¿ok? y eso por eso es memoria ya el próximo que es de comprensión pues hay que leer un poquito más ¿verdad? según el educador brasileño Pablo Freire la educación bancaria es un tipo de educación integrada fomenta el aprendizaje cooperativo contribuye al desarrollo del pensamiento crítico contribuye a la liberación del educador es una pedagogía de carácter autoritario así que uno tiene que leer y entonces pensar cuál es cuál es la ¿verdad? la tesis de Pablo Freire en términos de esto y decir que es una pedagogía de carácter autoritario así que ya en comprensión hay que ¿verdad? hay que dedicarle más a la lectura de los ítems no es una asociación directa de salir de la memoria esta de aplicación ya esta tiene fíjense que tiene más información tiene primero una aseveración y después una pregunta una onda que se propaga en una cuerda causa que la misma tal de punto cinco segundos es subir y bajar ¿cuántas oscilaciones realizará la cuerda? en un segundo ¿verdad? pues ya aquí yo tengo incluso que hacer posiblemente un modelo de lo que es una una onda ¿verdad? pensar bueno si en puntos segundos sube y baja y eso es una oscilación en un segundo pues vuelve a oscilar así que hace dos así que la contestación es la vez ¿verdad? ya uno tiene que aquí por lo menos aplicar un conocimiento de lo que es una onda prácticamente hacer un posiblemente un diagrama para poder contestar así que más información más grupo esta que sería el análisis ¿verdad? cuando un ácido reacciona con zinc se produce un gas si deseamos determinar si el tipo de ácido utilizado afecta la cantidad de gas que se produce en la reacción ¿cuál de las siguientes acciones debemos llevar a cabo? pues fíjense que hay más información tú tienes que saber que tú estás manejando variables ¿verdad? que tú tienes una reacción que produce un gas y tú quieres saber si es el tipo de ácido el que afecta la cantidad de gas pues entonces ¿cuál es de esas acciones verdad? tú debes llevar a cabo variar la cantidad de zinc en la reacción durante el experimento ¿no? porque es la cantidad de ácido hay que variar ¿verdad? usar un solo tipo de ácido y variar la cantidad del ácido usar distintos tipos de ácido en la misma cantidad variar la cantidad y el tipo de ácido si variar la tú no vas a saber cuál es pues en la C usar distintos tipos de ácido pero la misma cantidad para tú saber si es el tipo de ácido lo que produce ¿verdad? que el zinc o sea que se produzca más gas así que fíjense cómo en análisis hay que hacer mucho más ¿verdad? análisis cognitivo de orden mayor y tú tienes entonces que empezar a buscar alternativas ¿verdad? analizar cada alternativa ok vamos aquí consideraciones específicas redacte cada ejercicio sobre un contenido específico y un nivel de pensamiento esto es como un resumen mantenga el contenido de los ejercicios de forma independiente el uno del otro evite ejercicios muy específicos o muy generales evite los ejercicios relacionados con opiniones si es una opinión tiene que citar la fuente ¿verdad? evite ejercicios capciosos que creen confusión y que estén un poco malintencionados ¿verdad? usa el formato que mejor se adapte si es pregunta o si es aseveración los acomoda en orden vertical ¿verdad? hacia abajo ABCDE un ejercicio debe aparecer en la misma página con todas las opciones y se debe indicar el valor de cada ejercicio para que el estudiante pueda ¿verdad? atender adecuadamente los niveles del examen si tiene una diversidad de formatos de preguntas en el examen en la relación de la premisa asegúrese de que las instrucciones del enunciado estén claras incluye esa idea central ¿verdad? ahí en esa premisa no es las opciones no incluya más información de la necesaria y redacte con sencillez y corrección para evitar el uso de palabras ¿verdad? que el estudiante no comprenda usualmente hacemos 5 a veces de E ¿verdad? puede hacerlo de 4 o 5 asegúrese de que tenga solo una respuesta correcta varíe la clave ¿verdad? como de las opciones en un orden numerico lógico que esto quizá un poco no se da con la autorización de la respuesta mantenga las opciones homogéneas en contenido y la extensión de las opciones que sean aproximadamente igual escriba las opciones en forma positiva evita los negativos evita usar ninguna de las anteriores o todas las anteriores no es que no se use pero evita el uso excesivo de ellas redacte distractores plausibles usualmente trabajamos con los errores típicos que los estudiantes cometen para redactar esos distractores y no usa términos demasiado inclusivos como nunca siempre único entre otros este de correspondencia es lo que sería un pareo ¿no? esto con todas las columnas la columna de la izquierda contiene las premisas y es la que la que tiene mayor información la de la izquierda y la de la derecha es la que tiene la respuesta y son las más pequeñas hay muchas personas que lo invierten te ponen la respuesta a la izquierda y las premisas a la derecha y el estudiante pierde mucho tiempo leyendo todas esas premisas porque leemos de izquierda a derecha así que el consejo es que la premisa mayor se coloque a la izquierda y las respuestas cortas a la derecha usualmente las premisas con 1, 2, 3, 4, 5 y la respuesta con A, B, C, D, E, F ¿verdad? de acuerdo a como sea un pareo debe tener entre 8 y 15 ejercicios no debe tener más de 15 porque si no se complica mucho ¿verdad? si usted quiere usualmente ¿verdad? trabajamos con asociaciones y relaciones en este tipo de ejercicio debe ser un material homogéneo dentro del ejercicio no puede haber mucha diversidad porque confunde así que trabajamos más con material homogéneo para crear los pareos y no debe ser más de 15 premisas las ventajas ¿verdad? que se corrige de manera rápida y objetiva se hace fácil redactarlo y permite medir gran variedad de conocimiento son muy son muy son muy útiles las desventajas que si hay poco material porque como tiene que ser un material homogéneo no se puede hacer un buen hit porque entonces tendría pocas premisas ¿ok? si usted tiene la misma cantidad de premisas y respuestas pues aumenta la probabilidad de adivinar pues se espera que usted le añada ¿verdad? una o dos respuestas adicionales ¿ok? más o menos este sería el esquema ¿verdad? de un de la y aquí usualmente trabajamos con autores y obras fechas y eventos países y capitales tiene que ser material relacionado y homogéneo los de respuesta breve ¿verdad? que puede ser por ejemplo llanablanco o preguntas sencillas ¿cuántos dados tiene un rectángulo ¿verdad? etcétera mencionan tres ejemplos de cuadriláteros ¿verdad? estos son ejemplos se usan también con este tipo de ejercicios los estudiantes están bastante bien ¿verdad? generalizados porque se usan mucho en las escuelas son fáciles de redactar y responder y se elimina la posibilidad de adivinar porque el estudiante tiene que proveer la respuesta desventaja que pues tenemos que pasar más tiempo corrigiendo ¿verdad? que los otros se autocorrigen usualmente la premisa debe requerir una respuesta clara del estudiante y especificarle es necesaria la cantidad de respuestas requeridas por ejemplo ¿dónde queda el yunque? sería una pregunta muy abierta ¿verdad? mejor decir ¿en qué municipio está ubicado el yunque? ¿qué significa el término restil? mejor decir menciona dos características de los restiles ¿verdad? ¿ok? y entonces toda puntuación en una prueba es un hay un error ¿verdad? valor real toda puntuación en una prueba está representada por esta ecuación X es el valor real el valor o sea lo que sabe el estudiante realmente y Xero es lo que se observa es la puntuación que aparece en ese examen así que ese valor real está mediado por un error por un componente de error el componente de error lo puede traer el examen puede ser ¿verdad? inherente del examen porque esté mal construido pero puede venir de unas variables psicológicas la ansiedad el estrés que pueda tener un estudiante ¿verdad? variables personales que el estudiante trae eso nunca lo vamos a poder evitar esas variables personales pero si a eso le sumamos que el examen tiene también un error de construcción pues estamos disminuyendo el valor real ¿verdad? porque ese ese componente de error puede quitarle al valor real puede ser negativo así que nunca vamos a saber lo que un estudiante sabe a través de un examen simplemente es un estimado de su capacidad y nunca vamos a poder determinar ese valor real por lo tanto si nosotros queremos reducir ese error tenemos que hacer una buena prueba porque una buena prueba me asegura que un poco el error se minimiza y ese valor real se acerca bastante al valor observado ¿ok? entonces hay algunos análisis que podemos hacer de una prueba y es por ejemplo el índice de dificultad que eso me dice cuán fácil o difícil es un ítem y básicamente esa es la proporción de personas que respondieron correctamente el reactivo del total de estudiantes es como una proporción si de 20 lo sacaron 10 pues es 0.5 y es entre entre 20 ¿verdad? y así y eso se puede calcular eso se puede calcular y yo le voy a enseñar ahora un ejemplo ¿ok? se divide el número de personas que lo contestó bien entre el total ¿verdad? y esto lo hace Moodle para que ustedes vean le voy a dar un ejemplo ¿ok? esta es la manera en que se interpreta si el índice de dificultad es mayor a 0.90 el ítem es muy fácil si es entre 0.89 y 0.61 es fácil si es entre 0.40 y 0.60 es un ítem de mediana de dificultad y si es menor que 0.40 el ítem es difícil déjenme enseñarles algo que yo hice aquí con relación al examen que yo ok este examen que está aquí ¿verdad? que fue el que yo hice yo le adjudiqué un nivel de dificultad cuando lo hice yo dije mira este ítem va a ser muy fácil eso fue lo hice yo este ítem es muy fácil lo va a contestar casi todo el mundo bien y le fui le fui poniendo escribiendo aquí colocando si yo entendía que era fácil mediana dificultad o difícil de acuerdo a lo que yo observaba en la clase ¿no? esa fue mi apreciación mi apreciación inicial para yo saber cómo los iba a colocar ¿verdad? fíjense que empecé con los muy fáciles y después fui con los fáciles y entonces mediana dificultad etcétera lo fui colocando así en el en el examen ¿verdad? y terminando con mediana dificultad ¿verdad? entonces ¿qué pasa? que esto es lo que yo calcule lo que se calculó cuando los hechos antes lo contestaron lo que está ensombreado es que no coincidió con mi apreciación ¿verdad? yo pensé que era muy fácil y resultó fácil bueno tampoco es tan difícil ¿verdad? pero hubo algunos que yo pensé que eran fáciles y resultaron ser de mediana dificultad ¿ok? o sea que yo en muchos de ellos ¿verdad? me equivoqué en muchos de ellos yo pensaba que estaba de mediana dificultad y resultó que era difícil ¿verdad? y estaban colocados ¿verdad? en esa posición así que los debió haber dejado para lo último y así piense que algunos los ¿verdad? los razones bien y otros me equivoqué esto yo pensé que eran fáciles y terminaron siendo mediana dificultad y así ¿verdad? así que esto es bueno que lo hagan ¿verdad? 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 ¿verdad?